Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Fui como un loco, te seguí Para ver como te hablaba Fui enamorado, quedé De tu hermosura y tu mirada Nací un amor tan bonito Se perdieron nuestras almas Y aunque la gente no queda En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo También a mí tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Te amaré aunque sea en silencio Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como un loco te seguí Para ver como te hablaba Fui enamorado, quedé De tu hermosura y tu mirada Nací un amor tan bonito Se perdieron nuestras almas Y aunque la gente no crea En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo También a mí tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Te amaré aunque sea un secreto ¡No! ¡No!